En sesión ordinaria de Cabildo, los integrantes del Ayuntamiento de Colón aprobaron por unanimidad la creación de una oficina para dar atención a migrantes. Al respecto, el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, explicó que como parte del exhorto girado a los municipios de Amealco, Royoseco, Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Guimilpan, Jalpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinalde, Amoles, Querétaro, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán, por parte de la legislatura local para que en la medida de sus competencias establezcan una dependencia que pueda brindar atención a migrantes, es que Colón cumplió con este llamado. El Edil también dijo, a través de la legislatura del estado de Querétaro, se hizo un llamado a la directora del sistema municipal DIF, Elizabeth Rojas Hernández, para que a través de la unidad básica de rehabilitación se generen condiciones oportunas para asegurarse de proporcionar una rehabilitación integral. Espacio que detalló estará dedicado a brindar orientación terapéutica recomendable y apliquen tratamientos respectivos y den seguimiento y revisión que requieran las personas con discapacidad dentro del municipio de Colón, con lo establecido en la ley para la inclusión al desarrollo social de las personas con discapacidad del estado de Querétaro. En otro punto de la orden del día del cabildo colonense, fue presentado un informe de actividades y estados financieros por parte del sistema municipal DIF, respecto al primer y segundo trimestre correspondiente a los meses de enero a marzo y abril a junio del ejercicio fiscal 2016. Informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.